No salieron corriendo para la embajada de España o la embajada gringa a esconderse como ratas. No salieron a lloriquear con un comunicado de la Unión Europea. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes, a la noticia veraz del momento. Presten mucha atención a esto porque países suramericanos estarían ahora movilizando operativos para la erradicación de todos estos grupos criminales, las cuales son organizaciones que están llevando y transportando sustancias prohibidas, sustancias ilegales. Y Nicolás Maduro, señores, es nada más y nada menos que el principal culpable porque este señor invierte el dinero del pueblo para las producciones de todos estos materiales ilegales que son producidos y transportados a otros países. Así como lo están escuchando, lo han dejado, señores, países en los cuales ahora están sufriendo o porque jóvenes y niños estarían consumiendo estas sustancias, ocasionando así como están viendo en las imágenes, señores, en esos videos se está demostrando que Venezuela y Cuba son prácticamente cómplices del narcotráfico y de todo este narcoterrorismo que se transporta a nivel internacional. Todo esto estaría siendo dirigido nada más, señores, que por el señor Nicolás Maduro. Saben que están llegando todas estas sustancias al país y no hacen nada para detener todo esto. Según ha informado un medio de comunicación, el cual ha confirmado que la presencia de países en la lista refleja que el gobierno de esos países realmente no se esfuerzan para nada en la lucha contra todos estos criminales. Así lo ha dejado claro la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en donde además ha confirmado que Nicolás Maduro sigue siendo una gran amenaza para Sudamérica y todo el resto del planeta. Nicolás Maduro tendría que comparecer en los próximos días ante un Tribunal Supremo de la Corte Penal Internacional de La Haya por sus múltiples delitos con esas organizaciones criminales. Así lo habrían dejado claro, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque precisamente Nicolás Maduro ha sido acusado gravemente y es por eso que el dictador se está viendo implicado en varias culpabilidades. Tiene muchos cargos en su contra, los cuales podrían conllevar a que éste sea juzgado ante la Corte Penal. Por todos sus múltiples delitos en Venezuela, por eso es que ahora el pueblo lucha por sus derechos y piden acciones contundentes para derrocar a definitivamente todo este gobierno dictador, el cual está sobrepasando todos los límites, los cuales están prohibidos de acusar. Ya el opositor, por otra parte, venezolano, ha denunciado las últimas protestas ante el Consejo General de las Naciones Unidas para que pongan urgentemente el foco a lo que está sucediendo en el país caribeño. Guaidó hace un llamado urgente a toda la comunidad internacional para que apoyen cualquier acción que derroque a Nicolás Maduro del cargo y se pueda realizar definitivamente elecciones democráticas, libres y justas en el país de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, lo han dejado en el país de Venezuela, señores. Definitivamente el dictador y todo su régimen va a salir en cualquier momento por parte de la justicia internacional. Está llegando la hora del régimen dictador y en cualquier momento algo va a pasar en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Mezclar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Se siente nervioso ya que está con su paradoba y que en cualquier momento pueda entrar a una operación especial que lo pudiera tomar y sacar automáticamente del poder. Y hoy lo que han dado es pena, vergüenza. Más pena y vergüenza que los que están involucrados en este golpe de Estado. Bien, y presten mucha atención a todo esto porque estas son las últimas noticias del momento en Venezuela. Diez años de Nicolás Maduro como presidente del país, con dudas de su legitimidad en el poder. En el año 2018, en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional de la llegada al poder de Nicolás Maduro, celebrando que en los últimos meses países aliados de Estados Unidos hayan reconocido la legitimidad del presidente. Tras varios años de bicefalia política a ojos de gran parte de la comunidad política occidental, Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su perecimiento en el 2013 y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor, quien en ese entonces fungía como vicepresidente de la nación. Nicolás Maduro inició su primer mandato presidencial el 14 de abril de 2013, algo más de un mes después del perecimiento de su mentor y predecesor Hugo Chávez. Una nueva etapa política en Venezuela que se ha visto salpicada durante esta década por todo tipo de acusaciones y sospechas. Fue Nicolás Maduro quien conmemoró el pasado 3 de marzo los 10 años de batalla y de victoria que ha dado el gobierno que lidera desde el perecimiento de su mentor y padre político Hugo Chávez. El imperialismo nos subestimó, la oligarquía intensa nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron el liderazgo de la revolución, Me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político. Había expresado al mandatario en un acto con sus trabajadores transmitidos por un medio de comunicación. La década de Maduro ha estado marcada por una severa y profunda crisis económica con 7 años de represión y 4 de hiperinflación, que desató una profunda escasez y acabó con el poder activitivo de los venezolanos, obligando a flexibilizar controles y permitir una dolarización informal, que dio paso a una tímida recuperación. Asimismo, al conseguir la reelección en el 2018 en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional y fue acribillado con sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos, que incluso impuso un embargo al clube venezolano. El gobierno tiene ahora además una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad, tras la represión de las multitudinarias protestas del 2017, que dejaron centenares de personas perecidas. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Atención a todos a esta noticia importante de última hora, porque la oposición venezolana exigió acciones decisivas en contra de Nicolás Maduro para el cese de la usurpación en Venezuela. Se estarían necesitando medidas contundentes y oportunas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ya que incumple con los derechos humanos y son acusados de narcoterrorismo y narcotráfico. Por eso es que ahora la oposición ha pedido a la comunidad internacional que den luz verde para que todo el momento que el país estadounidense tiene en el Caribe sea enviado de inmediato a Venezuela para una expulsión del régimen del poder. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro ya ha rechazado todos los beneficios ofrecidos por Estados Unidos para que deje el poder definitivamente. Además, es culpable de reprimir y atacar a los doctores, políticos y militares quienes solo piden recursos para poder sobrevivir. Pero el régimen cada vez más los está condenando. Por eso es que tendrán que sufrir ahora las consecuencias impredecibles. Por otra parte, Juan Guaidó dice estar dispuesto a entregar, a dar su firma constitucional para autorizar así la entrada de aviones, tanques y buques de combate a Venezuela para una inmediata expulsión del régimen de este país. Se estaría necesitando un inmediato apoyo por parte de la comunidad internacional y de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, ya que Nicolás Maduro es el principal culpable de lo que está sucediendo en el país caribeño, en Venezuela. Por eso la mejor opción que se debe tomar en ese momento es la de activar la última opción que Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo sobre la mesa, la cual es una inminente intervención militar en Venezuela, señores. Toda la maquinaria como aviones de guerra, tanques, destructores y buques de combate deberán estar preparados para entrar a Venezuela y principalmente a la ciudad de Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. Todos van a ser capturados y puestos en prisión por la justicia norteamericana. Mientras que por otra parte también Diosdado Cabello, Vladimir, Padrino López y Nicolás Maduro son los objetivos para interceptar en Venezuela. También por otro lado tenemos información de que la Interpol se ha pronunciado imponiendo una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro por sus graves vínculos con estos grupos terroristas y por financiarse con las redes del narcoterrorismo. Esto los hace un objetivo principal de las operaciones del Comando Sur en Venezuela. Por eso es que ahora esta Fuerza Internacional ha confirmado que están realizando operaciones finales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Todo el régimen, señores, va a ser derrocado y puesto en prisión ante la justicia norteamericana, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos. Vamos con más información. Bien, y continuando con más noticias importantes. Así se roba la dictadura de Venezuela, señores. El régimen de Nicolás Maduro, la plata de todos los venezolanos. Y durante años de esta dictadura, realmente, la de Nicolás Maduro y la misma de Alcy Rodríguez se viven diciendo cada vez, llenándose la boca, de que el responsable de toda esta crisis que ocurre económica en Venezuela son las famosas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Pero vamos, veamos, señores, cómo el régimen se roba la plata de los venezolanos. Esto, señores, ustedes van a ver en uno de los cientos de los arcos mineros que el régimen tiene, señores, en Venezuela, de allí salen miles de kilos de oro, señores. La pregunta en todo esto es que el dinero de allí, señores, lo extraerá a través del oro. Y si nos damos un giro y vamos a ver la realidad en Venezuela, todos estos, señores, todos los altos funcionarios y los mismos familiares de estos altos funcionarios andan en camionetas de último modelo, señores. Y no solo eso, también viven en grandes mansiones, aún sabiendo así que la Constitución establece realmente que el dinero que entra en un país a través de minerales como lo es el oro en este país caribeño, esto debe ser invertido en hospitales, escuelas y empleos, señores. En empleo, además. Pero lo que hacen, señores, esta gente del régimen chavista es robarse la plata. La pregunta, señores, es que acaso no se cansan de desfalcar el país, de robarle al pueblo. Esta gente definitivamente nunca se van a cansar, señores. Entonces el pueblo ahora lo que está pidiendo es aumento de salarios. Y ustedes, de manera cínica, señores, dicen que no hay dinero porque las sanciones son las culpables, según ellos. Y si hay sanciones para comprar medicamentos, alimentos de calidad y insumos médicos, señores, pero no hay sanciones para comprar esa clase de camionetas de último modelo que recién han llegado a Venezuela. Camionetas definitivamente muy, pero muy caras. Como se sabe, estas camionetas, esta clase de vehículos pueden ser comprados por enchufados y por funcionarios del régimen venezolano, señores. Lo que se sabe en todo esto es que no hay plata para subir el sueldo de los pobres, de los profesores y del pueblo, señores. Mientras que son unos verdaderos cínicos, así como lo están escuchando, mis amigos, este gobierno de Venezuela definitivamente tiene que salir. Y el pueblo se está rebelando porque definitivamente ya están cansados de toda esa represión, de todo lo que definitivamente el régimen les roba. Señores, definitivamente ese régimen va a caer en cualquier momento por parte de la comunidad internacional y del gobierno estadounidense, los cuales están preparando estrategias porque esto definitivamente ya no puede seguir siendo más. Ya, así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Bueno, mis amigos, como siempre, los invitamos a que sigan en sintonía con nosotros y que nos dejen sus comentarios. Comparte el video con sus amigos en las redes sociales. Activa la campanita de notificación, dale like, déjanos tus comentarios, dinos de qué país nos escribe. Gracias por su gran sintonía. Una vez más y chao.